Cuando te pones, a diferencia de dos goles por dos veces contra un Girona, que es un rival para ascender, que han hecho un equipo para ascender, pues te saca poco, pero sí que hay que valorar el punto que sacamos, que al final le sacamos tres puntos a ellos también y estamos ahí en la pelea. Sí, la verdad que ofensivamente las que tuvimos las enganchamos muy bien, el equipo estuvo, casi todo el partido yo creo que estuvo muy bien, sí que es verdad que no supimos gestionar los últimos minutos, pero como te digo, estamos hablando de un Girona que tiene equipo para ascender y dimos la cara. Hola, pues sí, sí que es verdad que es un poco diferente, yo llevo una racha de minutos en la temporada insuficiente para coger el ritmo de mis compañeros y bueno, yo estoy muy contento con mis compañeros porque me facilitan las cosas y la verdad que sí, sí que es bastante diferente a lo que me pedían en Cartagena. Sí, la verdad que estoy contento, me hubiese gustado estrenarme con una victoria, que es lo más importante de todo, al final es ganar y bueno, como te he dicho, quiero ponerme a tono lo más rápido posible, estoy viniendo muchas veces a hacer doble sesión para intentar coger ritmo lo antes posible. Bueno, a lo mejor el Cartagena es un equipo más directo, aquí José Alberto nos pide presionar muy arriba y un juego más dinámico, eso quieras o no te exige un ritmo y bueno, estoy intentando cogerlo lo antes posible. La ambición tiene que ser de cada partido jugarlo como una final, nosotros somos conscientes de que tenemos que hacer esos 50-52 puntos para salvarnos y a partir de ahí ya miraremos hacia otros objetivos, pero el objetivo claramente es mirar los 50-52 puntos, hacerlo lo antes posible y luego luchar cada partido como si fuese una final. ¡Gracias!